Titan Cameraman ha regresado y mejorado, por fin ha salido el capítulo número 50 y veremos el regreso de Titan Cameraman y de su épica batalla contra los Skippy the Toilet, ¿quién ganará? Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y ahora sí, vamos a ver el capítulo número 50 de Skippy the Toilet. Vamos a reaccionar de una vez y después vamos a ir analizándolo y lo vamos a ver también en modo reversa, así que vamos a comenzar. Ok chicos, vean, estamos dentro de la base, todos los Cameraman están corriendo, no, justamente es la imagen que se filtró esa de ahí chicos, era cierto, vean ahí está el Cameraman que va con sus dos estapacaños, no, ¿cuántos Skippy han aparecido? Están atacando la base secreta, ok, también tenemos armas para repeler esto, uy no chicos, son demasiados, vean esto, Titan Cameraman, sí, apareció y viene mejorado, vean esa arma que trae en la mano, ahora chicos es un martillo, ojo, acaba de destrozar a ese pobre Skippy the Toilet. Hola chicos, vean esto, el Skippy the Toilet que vimos, el lanzallamas, ojo, su núcleo de poder ha sido mejorado, no, alguien más lo atacó, vean eso, soltó el martillo, lo soltó para despidazar a ese Skippy the Toilet, like por eso. Hola chicos, vean, lo tomó de nuevo y se va, vean todos los Cameraman están agradecidos, todos con el pulgar arriba chicos. Y este fue el episodio 50, vayan a dejar en los comentarios qué les ha parecido, la verdad, a mí me gustó, valió la espera, la desvelada, y ahora sí, vamos a verlo, vamos a ir analizándolo, y para eso le vamos a cambiar la velocidad, ok. Vean esto, aparecemos en la base, recuerden que el capítulo 49 terminaba aquí en la base, ok, pero vean, ahora todos los Cameraman están corriendo, algunos están malheridos. Uy, es bastante triste, es bastante preocupante, porque pareciera que vamos perdiendo, vean esto, aquí vienen varios, algunos vienen cargando a otros con brazos destruidos, hola chicos, vean cuántos Skippy the Toilet, pareciera que están perdiendo los Cameraman, la batalla, la guerra, y están retrocediendo hasta la base secreta. Hola chicos, pero vean este Cameraman, este no está retrocediendo, al contrario, está yendo hasta allá, al de los destapacaños, vean, vienen varios corriendo y los incineran, literal chicos, el Skippy the Toilet lanza fuego, los quema. Esta imagen justamente es la que se filtró y tenían razón, era realmente del capítulo 50, no, uy, luego vean al Skippy the Toilet acá. Ahí, no sé qué, acaba de destruir algo de la base, lo explotó y luego este otro, dispara contra este misil, esta arma, que tiene el mismo láser que el Titan TV Man, vean, bastante poderoso. Hizo caer a un Skippy the Toilet, pero este viene de por atrás, y este sí logró destruir esa arma, chicos, todos estos Skippy the Toilet son nuevos, vean, hay algunos que no habíamos visto, pero no está solo. Regresa Titan Cameraman 2.0, mejorado, incluso, vean eso, su láser ha cambiado y tiene esta arma, chicos, nueva arma. Un martillo gigantesco con el que destroza a este Skippy the Toilet de un solo golpe, toma esto y lo hace cachitos, incluso se ven partes del Toilet cayendo al piso. Luego, este nuevo Skippy the Toilet, vean, lanza llamas, lo ataca por la espalda, pero luego le regresa el ataque, chicos. Y este sí es letal, vean cómo lo tuesta, literal, le dejó la cabeza negra. Oh my god, mientras hace eso, alguien más lo atacó, y vean, deja su mazo por un momento. No me lo creo. No había visto esto, vean, después de tostar a ese Skippy the Toilet, de matarlo, de acabar con él, alguien lo ataca por la espalda, deja su mazo, y vean, ya que se iba el Skippy the Toilet, logra atraerlo, es como un imán. Vean bien, deja el martillo, estira el brazo, y lo jala. Una vez que lo tiene, lo estrella contra el piso. Es que esto es increíble. Vean esto, nos observa, y nos dice que todo está bien. Pulgar arriba, like, chicos. Y vuelve a tomar su mazo, y vuelve a la batalla. Pareciera que por otro lado también le están pasando mal, porque se dirige hacia allá. Algo que me pregunto y que no vimos, es dónde está la waifu, chicos. En este episodio no ha salido. Tendremos que esperar más para descubrir qué es lo que va a pasar. Al parecer, le han dejado esta tarea al Titan Cameraman. Sobre todo porque ha regresado mucho más poderoso. Vean, el núcleo, de hecho ya no trae, trae otro tipo de protección. Vean, ahí cuando lanza esa llama azul, llamémosla así, se abre ligeramente algo del pecho. Vean esto, gira, y ahí tiene como una especie de cuchillas, las cuales se abren, ahí está chicos, se abren, para lanzar esa llama. Antes recuerden que traía ese protector, traía un altavoz, una bocina para protegerse, y ahora no, parece que ya está mejorado. Incluso ahí cuando le dispararon ese misil, prácticamente no le hicieron absolutamente nada. Y esto, el imán que ahora posee chicos, es increíble. Ok, ahora vamos a verlo en modo reversa, y empezamos con los pulgares, todos los Cameraman dando el pulgar hacia arriba. ¡Uy! El Titan Cameraman. Vean chicos, deja el martillo. También alza el pulgar. Esa nueva arma, la nueva arma, pongan mucha atención en eso. ¡Uy! Aquí parece que levanta como si sacara del suelo al Scooby Toilet. Vean esto, muchas explosiones. Hola chicos, eso es increíble. Definitivamente Titan Cameraman, creo, sin duda, que podría ser el más poderoso de toda la serie hasta ahora. Igual podemos ahí, comparación con la TV Woman, con la nueva, con la nueva waifu. A ver qué tal. Vean esto, muchas explosiones, se va. Titan Cameraman y solamente quedan los Skibidi. Incluso aquí se ve como si fuera retrocediendo el Cameraman de los estapacaños. ¡Uy! Vean esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Uy! Muchas explosiones chicos. Vean el fuego. Ahí se calcinó como a uno o cinco. Ok, todos van corriendo hacia atrás. Incluso el que no tiene brazo. Y regresamos nuevamente a la base chicos. Ahora no logró ver otra cosa, necesitaríamos verlo más a fondo, muy detenidamente, para descubrir algún secreto, algún easter egg escondido. Pero si ustedes lo descubren, vayan y déjenlo en los comentarios. Va a ser de gran ayuda para descifrar el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo. Y así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente video.